Chipiona se suma a los actos de rechazo hacia los atentados ocurridos en París. El aula del litoral acogerá una conferencia sobre el mundo de las algas en sus terceras jornadas gastronómicas. Chipiona recibirá el galardón y glú de oro que otorga Ecovidrio por su contribución en la gestión del reciclado. Alumnos del Colegio Príncipe Felipe conmemoran el Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con un manifiesto y suelta de palomas. Alumnos del Colegio Virgen de Regla participan en las actividades organizadas por el IFAPA con motivo de la Semana de la Ciencia. Chipiona se ha sumado este fin de semana a los actos de rechazo hacia los atentados ocurridos en París, Francia y el viernes que se han sucedido por todo nuestro país. El Ayuntamiento acordó suspender todos los actos oficiales previstos para el fin de semana e izar las banderas de todos los edificios municipales a media hasta como muestra del luto y solidaridad con Francia tras los atentados terroristas perpetrados el viernes en París. Además, ayer domingo se llevó a cabo una concentración pacífica frente a las dependencias municipales de la Plaza de Andalucía en señal del rechazo hacia los atentados ocurridos atendiendo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias. En esta concentración se guardó un minuto de silencio por los fallecidos y el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, dio lectura al manifiesto común elaborado por la FEMP en el que se condena con rotundidad los terribles atentados de París, se muestra la solidaridad de los españoles con las familias de fallecidos y heridos y se deja constancia de que no podrán con la libertad ni con la democracia ni con el Estado de Derecho para finalizar afirmando que todos somos París. Horrorizados por los terribles atentados de París, que condenamos con absoluta y tajante rotundidad y abrazados estrechamente a las familias de los fallecidos y los heridos y a todos los palisinos en estos momentos tan duros, queremos manifestar como representantes de los ciudadanos españoles que quienes desprecian la libertad, la convivencia y la vida nunca jamás podrán doblegarnos. No podrán con la libertad, no podrán con la democracia, no podrán con el Estado de Derecho, no podrán con la convivencia. Son nuestros principios, nuestras reglas del pueblo, nuestra única manera de entender la vida y entre todos, unidos, lo defenderemos día a día a base de democracia y a quienes la atacan y por tanto nos atacan, les decimos firmes y unidos que a base de democracia y de libertad les haremos frente y les ganaremos. Hoy, juntos, a las puertas de todos los ayuntamientos de España, decimos bien altos ¡Todos somos París! El próximo viernes, 18 de diciembre, el Centro de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón será sede de una conferencia sobre el apasionante y todavía desconocido mundo de las algas que ofrecerá Consuelo Guerra, de la empresa Suralgas. Esta será la tercera jornada de gastronomía del litoral de la costa noroeste de Cádiz que con el título Chipiona Sabe a Mar subvenciona al Grupo de Desarrollo Pesquero y que en esta ocasión tendrá a las algas como protagonistas. El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón dispone del Aula del Litoral un espacio para la puesta en valor de la naturaleza y el entorno ambiental con el mar, la pesca y el marisqueo como referente. Suralgas es una empresa dedicada a la recolección, manufacturación y distribución de algas y productos vegetales del mar que crecen en las marismas de la Bahía de Cádiz para uso alimenticio. Consuelo Guerra Hernández, partícipe de este proyecto y ponente de estas jornadas, hablará sobre las algas que recogen diariamente al amanecer, una a una, como seleccionan según la cantidad y especie, para inmediatamente ser enviadas a los mejores restaurantes de nuestra provincia de toda España. Consuelo Guerra es licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, es sevillana de nacimiento pero gaditana de sentimiento, provincia de la que se siente profundamente enamorada. Salicornias, lechugas de mar, codium, aonori verde, ogonori rojo y otras especies serán las protagonistas de la tercera jornada de gastronomía del litoral Chipiona-Sabeamar. Esta tercera jornada sobre la gastronomía del litoral de la comarca noroeste de Cádiz está dirigida a los profesionales de la hostelería chipionera que podrán compartir sus experiencias y conocer todo acerca de la recolección y manufacturación, así como los productos vegetales del mar que existen en la bahía de Cádiz. Los interesados en asistir a estas jornadas pueden obtener toda la información en la Delegación de Medio Ambiente, en el Centro de Interpretación de la Naturaliza y el Litoral, El Camaleón. Chipiona ha sido galardonada con el iglú de oro que otorga ecovidrio a aquellos municipios que destacan por su contribución en la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio. A través del Plan Verano 2015 puesto en marcha por Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España y Chipiona se han conseguido recuperar 98.780 kilogramos de vidrio. La cantidad recogida ha aumentado en un 164% con respecto al año anterior sobre los meses de agosto y septiembre, lo que sitúa a Chipiona como uno de los 40 municipios del total de los 60 participantes que ha logrado superar los objetivos marcados al inicio del proyecto por la entidad. A los 14 municipios que han superado en mayor cantidad la cifra de reciclado de vidrio conseguida en 2014, la entidad les ha entregado el galardón y glú de oro como reconocimiento a su implicación y apuesta por aumentar el reciclado de los residuos de envases de vidrio en la localidad. Paralelamente, se lanzó la iniciativa Al acabar a reciclar con el objetivo de premiar a los establecimientos que se han involucrado en la campaña y han reciclado correctamente los envases de vidrio. En la web de la iniciativa, los participantes pueden consultar los premios y los resultados de cada localidad, siendo Chipiona el que mejore resultados a cosechado. Ecovidrio ha multiplicado el alcance y dimensión del plan respecto a 2014. Ha conseguido la participación de 5.200 establecimientos hosteleros de 60 localidades costeras en 16 provincias y ha alcanzado a más de 3 millones de ciudadanos. Además, ha logrado superar el objetivo inicial del proyecto, incrementando un 14% el vidrio reciclado en las localidades. En cuanto a los datos de todo el año de 2014, los ciudadanos de Chipiona reciclaron un total de 116.580 kilogramos de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 6,13 kilos. Respecto al número de contenedores, Chipiona se sitúa con una media de 442 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 43 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados. El concejal delegado de Medio Ambiente del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona, Manuel Rodríguez Gómez, quiere agradecer a los empresarios del sector de la hostelería local y a la ciudadanía en general su colaboración e implicación en esta campaña de reciclado, lo que ha propiciado que Chipiona pueda alcanzar los objetivos de sostenibilidad adecuados para un desarrollo equilibrado con el medioambiente. Los alumnos y alumnas del Colegio Príncipe Felipe celebraron el pasado viernes el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico que se celebra el tercer domingo de cada mes de noviembre y lo hicieron con una actividad especial que han llevado a cabo dentro del curso de Educación Vial que organizó la Delegación de Seguridad Ciudadana y Educación. En ellas, los niños y niñas procedieron tras la lectura del manifiesto a una suelta de palomas en recuerdo de los fallecidos y afectados por los accidentes de tráfico y leyeron un manifiesto en el que pedían mayor implicación de las administraciones públicas para que doten a las vías y calles de los medios necesarios para evitar accidentes y la implicación de los ciudadanos para que circulen con precaución y respeten la normativa de circulación. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico, los niños pedimos a nuestros gobernantes políticos y padres que como futuros ciudadanos y futuros conductores son responsables de nuestra educación en seguridad vial que tienen la obligación de hacer más seguras nuestras calles y carreteras, manteniéndolas en buen estado que los pasos de cebra tienen que estar bien señalizados y con pinturas no deslizantes que los semáforos de nuestra ciudad tienen que estar programados con el suficiente tiempo para poder cruzar sin tener que correr, nosotros y nuestros abuelos que por nuestra seguridad no deben conducir con alcohol u otras drogas mantener siempre una conducción atenta, respetar las señales y no ir a más velocidad Por nuestra vida y la de todos, así os lo pedimos y Flor Sanpata Ruiz, madre de Elena, víctima del siniestro vial, aprueba este manifiesto de los niños La delegada de educación Estefanía Jurado compartió esta actividad con los niños y niñas del centro educativo destacando la importancia de poner en marcha lo que han aprendido en el curso de educación vial para evitar que existan más accidentes de tráfico y más víctimas así como la importancia del compromiso por parte de las administraciones para poner a disposición de los ciudadanos los mecanismos necesarios para ello Hoy vamos a hacer un homenaje a todas esas personas que por una causa u otra han sufrido un accidente algunos han perdido la vida, otros a lo mejor todavía sufren las consecuencias pero como digo, espero que aprovechéis lo que José Antonio os ha enseñado en este curso que todo lo pongamos en práctica para evitar que haya más accidentes y para que algún día, ojalá este día que hoy estamos celebrando de desistir en ese calendario y lo podamos sustituir por otro mucho más bonito y rememorando algo que no sea tan triste Cada mes de noviembre se recuerda a los afectados por accidentes de tráfico en una jornada que como objetivo tiene ofrecer reconocimiento a las víctimas y la angustiosa situación de sus familiares El Centro IFAPA de Chipiona ha desarrollado una serie de actividades para acercar el mundo de la ciencia a los jóvenes del entorno con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia que se llevó a cabo durante la pasada semana Alumnos de Tercero de ESO del Colegio Virgen de Regla de Chipiona junto con alumnos de los Ciclos Superiores de Salud Ambiental y Técnico de Jardinería y Paisajismo del Instituto La Granja de Jalé de la Frontera han participado en el Café con Ciencia y en jornadas divulgativas de carácter científico que se han llevado a cabo en el centro que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía IFAPA, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente donde han podido conocer de la mano de los técnicos del centro las actividades que en él se realizan En el centro IFAPA de Chipiona los alumnos han podido constatar y desarrollar a través de las seis mesas temáticas instaladas y coordinadas por cada uno de los técnicos del centro diversas actividades y visitas a sus invernaderos laboratorio y campos de ensayo temas tan diversos como la utilidad de la importancia de las flores y las plantas en la zona de la costa noroeste de Cádiz la necesidad, utilidad y precaución del uso de productos químicos en el campo el medio agrario y la interacción del hombre en la naturaleza la agricultura intensiva y sus máquinas las estaciones meteorológicas y su aplicación en recomendaciones de riego y uso del agua en campo así como la importancia de la adecuada gestión del agua en la agricultura El centro IFAPA de Chipiona viene celebrando cada año la Semana de la Ciencia con la actividad Café con Ciencia una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía que cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento Previsión del tiempo para mañana 21 grados de máxima mínima de 13 viento noroeste de 15 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia Coeficiente de noche 0,57, mediodía 0,54 Pleamar 6,22, 6,55 y Bajamar 12,31 y 12,50 Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo en Isaac Peral 28 Exposición de fotografías de Irene Vélez Se inaugura el sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala de Exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío en El Chusco y se podrá visitar hasta el 13 de diciembre Cena homenaje a Antonio Martín Ruiz Organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo y tendrá lugar el viernes 20 de noviembre a las 9 de la noche en la Cooperativa Católico Agrícola Precio 25 euros por persona Puntos de venta Antoñito Otero Joyería Fraguero y Mellado y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Letras Jóvenes 2015 Encuentro con la autora Bianca Estela Sánchez Lunes 23 de noviembre a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Misa de difuntos de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo Sábado 21 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de la O